lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses queridos hermanos ya que siempre habéis obedecido no sólo cuando yo estaba presente sino mucho más ahora en mi ausencia trabajad por vuestra salvación con temor y temblor porque es dios quien activa en vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones así seréis irreprochables y sencillos hijos de dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada entre la cual brilláis como lumbreras del mundo manteniendo firme la palabra de la vida así en el día de cristo esa será mi gloria porque mis trabajos no fueron inútiles ni mis fatigas tampoco y si mi sangre se ha de derramar rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría por vuestra parte estad alegres y alegraos conmigo palabra de dios el señor es mi luz y mi salvación el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar el señor es mi luz y mi salvación una cosa pido el señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo el señor es mi luz y mi salvación espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor se valiente ten ánimo espera en el señor el señor es mi luz y mi salvación el señor está con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo mucha gente acompañaba a jesús él se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío así quien de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se pongan a burlarse de él los que miran diciendo este hombre empezó a construir y no pudo acabar o que rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000 y si no cuando el otro está todavía lejos envía legados para pedir condiciones de paz así pues todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a pedir la luz del espíritu santo que nos guía para entender esta hermosa palabra espíritu de dios ven sobre nosotros sobre nuestra vida para que podamos comprender las palabras de jesús que nos invita a conocer el reino amar a dios sobre todas las cosas negándonos a nosotros mismos y que podamos abrazar el regalo de la cruz que nos da fuerza poder de bendición acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos y hermanas mucha gente acompañaba a jesús porque el señor sabe llegar al corazón nos llama a todos por nuestro nombre por nuestra historia y el señor a través de la predicación toca el corazón para que las personas puedan dejar el pecado y puedan vivir en esa libertad de los hijos de dios por eso también mucha gente viene a distintos lugares de israel para escuchar al maestro pero el señor viene a hacer la voluntad del padre que es capaz de entregar su vida no solamente por los del pueblo israel sino también por toda la humanidad para descubrir el sentido de la vida y que por ser hijos de dios somos herederos de la promesa de la vida eterna el señor hablará con sinceridad si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío el discípulo es el que va hacia jesús y corre para conquistarlo porque ha sido conquistado por él por su amor esto no significa que hay que venospreciar a las personas sino que dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas para que así nosotros como hijo de dios podamos tener un buen desempeño para saber asumir compromisos con los demás nosotros en el transcurso de la vida sabemos que el amor del ser humano es limitado y si no está dios se vuelve egoísta envidioso posesivo queriendo tener poder sobre las cosas y las personas y eso no es algo el discípulo es el que sigue al maestro Jesús el señor es el primero en dejar todo lo que tiene siendo rico se hizo pobre para que nosotros nos enriquezcamos con su pobreza dio su vida para que nosotros vivamos de ella si este es el maestro quien podrá ser discípulo suyo entonces dirá quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo esta es la invitación a levantar o cargar la propia cruz cotidiana ahora hay que llevarla en el viaje a Jerusalén la vida cristiana no es un acto erótico que se consume en un instante no es un levantamiento de pesas es una carga que hay que transportar exige paciencia y resistencia en la vida gris de cada día un peso aunque sea liviano crece con el paso del tiempo hasta llegar a ser insoportable sobre todo si se considera indebido el Señor Jesús no lleva a su cruz sino la nuestra nuestros pecados nosotros debemos reconocer como el malhechor que llevamos la nuestra porque la hemos merecido ir hacia Jesús significa caminar en pos de él aprender del maestro estar con él para que así podamos entender ese propósito de vida movido desde el amor del perdón el servicio de llevar cada palabra para dejar las huellas de Jesús en cada corazón el Señor nos colocará dos ejemplos si alguien quiere construir una torre no se sentará primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla porque si no la termina será signo de burla o que rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con 10 mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20 mil toda la historia humana es como la construcción de una torre alta hasta el cielo que encierre todos los bienes del hombre y el mismo Dios pero resulta siempre sin techo y al final se llena de las aguas del diluvio también el discípulo está comprometido en una construcción análoga pero sigue un criterio diferente el juicio de Dios que se ha revelado en Jesús de Nazaret la otra se va a hablar de una guerra entre dos reyes porque esta comparación con el rey que va a la guerra porque el que se libera para servir en la labor del evangelio es en realidad un rey al que Dios concederá una satisfacción profunda que nadie podría proporcionar pero también debe saber que la lucha es contra el dueño de este mundo el cual lo vendrá a parar con mil pruebas y trampas inesperadas y la forma de vencerlo es a través de la oración de los sacramentos en especial de la Eucaristía la palabra el santo rosario vivir en constante oración para poder atajar toda flencha incendiaria del diablo que fue vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz para darle esperanza y salvación a la monedad y por último el Señor dirá así pues todo aquel que entre vosotros no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo esta renuncia debe ser a todos los bienes no solo se aplica a los bienes materiales no bien se aplica a las costumbres a las personas a las tradiciones a las comodidades el seguimiento de Cristo nos invita a renunciar a nosotros mismos que nos resulte incómodo hasta incluso complicado en la vida pidamos al Señor a través de la oración para que seamos capaces de ofrecer la vida a Cristo que sepamos cargar con nuestros sufrimientos que entendamos que es lo que el Señor quiere en nosotros y así poder ser fieles a la salvación ofrecida por Dios ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das que vienes a transformar nuestra vida en nuestro corazón y que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos que a través de la predicación nos muestra el reino esa buena noticia que nos enseña el amor el perdón el descubrir ese propósito de vida porque tú Señor te entregaste por nosotros en la cruz para salvar a la humanidad del pecado de la oscuridad y que la luz del Espíritu Santo nos enseña a conocer los misterios de amor para que sepamos dar pasos firmes en la fe unidos al corazón de la iglesia la esposa de Cristo junto con sus ministros el Papa Francisco los cardenales obispos sacerdotes religiosos y religiosas sepamos transmitir el regalo de la fe la oración el encuentro con Dios el Señor que ha venido a tocar los corazones para que se vaya toda mentira engaño tristeza soledad depresión angustia que ante los momentos difíciles que puedas estar pasando el Señor está contigo que Él nos enseña a abrazar la cruz que es creer y confiar porque Él viene a sanar las heridas del corazón cree en el Señor en su palabra porque unidos en oración venceremos esta pandemia pero el Señor nos invita a examinar cómo está tu vida como Hijo de Dios realmente somos bendición para nuestros hermanos o al contrario el corazón está lleno de envidias de celos de críticas murmuraciones que te llevan a encadenar tu vida somos hijos de Dios somos hermanos y a través del amor del respeto se nos enseña a valorar la vida y a través de la fe y la oración construir un mundo mejor que sepamos bendecir las familias el regalo de los esposos a través del amor que asumen este compromiso a través del sacramento del matrimonio para llevar una vida santa de oración de crecer juntos en la fe de amar la vida y dar gracias a Dios por la bendición de los hijos pedimos por los esposos que no han podido tener hijos y que oramos por ustedes para ver esa gran bendición en sus vidas también oramos por los matrimonios que están en crisis por la falta de diálogo de comprensión que hagan un alto en el camino que sepan luchar por su matrimonio de unir sus vidas de amarse uno al otro y que juntos podrán salir adelante ante los momentos difíciles que se presentan en la vida oramos por las naciones los gobernantes para que sepan asumir su compromiso de ayudar y servir a una nación que ante estos momentos de crisis es trabajar juntos bajar impuestos dar trabajos dignos ayudarnos unos a otros para salir adelante oramos por los que están enfermos por este COVID-19 como los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo psicológicas emocionales clamando la sangre preciosa de Jesús sus llagas benditas para que así podamos ver los milagros del Señor que lo imposible es posible ahora entrega tu corazón tu necesidad esos momentos difíciles que estás viviendo no te dejas llevar por la desesperación el Señor está contigo te ayudará a salir adelante pero hay que saber esperar la bendición de Dios en el Kairos en el tiempo de Dios es creer y confiar en su amor y su misericordia porque el Señor a través de su palabra tiene palabra de vida eterna de bendición porque juntos hemos nacido para ver la gloria de Dios ahora nos preparamos para recibir la bendición el Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y les acompaña siempre Amén con los pasos momentos difíciles en tu historia pon tu mirada en la cruz que con ella vencerás te hará la fuerza para seguir adelante porque en la cruz hemos visto la gloria de Dios Cristo que venció la muerte para darnos la esperanza de la vida eterna bendiciones del cielo no se te olvide seguirme en las redes sociales Paredes y Franco compartiendo los regalos del cielo ¡Gracias!